De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Otro comienzo, que lindo Esa es la vida hermano querido Dentro de todos los problemas que podamos tener es comenzar Estamos comenzando otro mes que ya uno dice Ya vamos casi en la mitad del año Y que miramos para atrás Uy pero si recién fue el año nuevo Pero ya viene el año nuevo Ahí estamos Por lo importante hermanos queridos El proceso que nosotros día a día tengamos Entonces en este bendecido día Bendecida tarde Bendecida noche Que comenzamos un mes más Es mirar hacia atrás Estos tres meses que hemos tenido Cómo hemos estado Qué cosas quisiéramos ir mejorando más Y digamos el señor ayudamos en este mes En este tiempo que ya nos queda poquito En este maravilloso tiempo de cuaresma Que hemos estado Ya estamos Ya no andamos así Sino que andamos derechitos Con la mochila ya más desocupadita Con todos los ayunos que hemos sido Y veamos hoy día Qué nos va a decir Nuestro amado señor En esta palabra maravilloso Que tenemos Que nos ayuda Y nos ha ido Hemos ido acompañándolo Y ya viene esta semana Que es la crucial Que ya estamos preparados Para acompañar al señor ahí Y no arrancarnos Ni decir No, no, aquí no Esperemos el domingo No Ya viene A acompañar al señor En toda su semana Y mira Y ya al final Jesús Como subtítulo En Juan 17 Jesús ora por los suyos Está orando por ti hermano querido Está orando por mí Cuando ya ve Que ya va a llegar Ese momento De entregar todo Todo Por amor a cada uno A nosotros Mira En Juan 17 15 Jesús Él está orando Al padre Pensando en ti Hermano querido Y le dice No te pido Que los saques del mundo Sino que los defiendas Del maligno Ellos no pertenecen Al mundo Como tampoco Yo pertenezco Haz que sean Ellos completamente Tuyos Por medio De la verdad Tu palabra Es verdad Palabra De Dios Palabra del señor Él está hablando ahí En lo más íntimo Con su padre Ya viendo todo Y viendo todo Lo que ha hecho Lo que le corresponde Y piensa en ti Y le pido No te pido Que los saques del mundo Que los lleves ahí A algunos sí Para que sean religiosos Religiosas Hermitaños Que siguen Sino que Ahí Dentro del mundo Los defiendas Del maligno Ahí está Ahí está Ese Jesús Amado Ese Jesús Que está lleno Del amor De la paz Quiere Que vivamos aquí En este mundo Hermanos queridos Para poder llevar Su mensaje De paz Y amor A tantos Que lo necesitan De consuelo Hoy día Que están ahí Ario En una tierra Seca Seca Que no saben Miran para allá Miran para acá Y no saben Para dónde ir Y Jesús En este momento Le está pidiendo Dios No las saques A Juan A la María A la Trina A la Josefa A la Josefina Ahí A la Martita A la Alos No los saques Del mundo Sino que Ayúdalos Para que el maligno No los saques De ahí No los lleves Por el mal camino Sino que sean ellos Los que ayuden A volver al buen camino A los que se han ido Así que Digámosle Jesús En ti Confío Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida En ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón Las puertas Son Amame Señor, quiero recibir Ese gran amor que es para mí Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir Mucha vida, dulce vida en ti, Señor Ven y ámame, ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame Te abro al fin las puertas de mi corazón Gracias por ver el video